estamos de celebración la pera limonera cumple 1500 programas o sea que estamos de cumpleaños va a ser un programa muy especial vamos a ir resolviendo algunas dudas vamos a contar en tres hijos porque a ti qué es lo que más te pregunta la gente en el número uno os coméis toda la comida que se cocina en la pera limonera efectivamente buena pregunta claro que es buena oye y a ti pues a mí me preguntan cuál de los tres presentadores con los que hemos compartido actualmente ahí tana muñoz comía más bueno pues eso tiene fácil solución a mí no me mires oye y te ha salido mal algún plato también tiene su punto pues mira todas estas cositas las vamos a contar en el 1500 de la pera claro que sí hablaremos del microondas del picante de un montón de cosas de un clásico algún chiste malo caerá también seguro bueno no dejes de ver el programa especial 1500 500 y tarta de queso fluida mira mira como molea